El carnaval hace días terminó, no sé por qué llevas tu ese antifaz No bajes la vista, mírame de frente, que quiero tu rostro contemplar Hay muchas cosas que tienes que aprender, y estoy seguro que no comprenderás Si juegas con fuego seguro te quemas, más luego tendrás que lamentar Que la gente habla de ti, que no te deja vivir Pero ese río suena, nunca suena por gusto, algo raro en su extraña de traer Y si tú fueras de ley, todos te quisieran bien Eres veneno mortal, y el mundo entero te despreciará El que anda mal, mal acabará Lo mismo en Berlín, que allá en el Japón El que anda mal, mal acabará Lo mismo en Berlín, que allá en el Japón Lo mismo en Berlín El que anda mal, mal acabará Lo mismo en Berlín y allá en el Japón Ay, pero mira mi negrona, mal acabará, tú ves El que anda mal, mal acabará Mal acabará Mal acabará